Hola chicos, ya sabéis que últimamente esta semana ha empezado el Academies de Gamers, de Gamers Academy, que lo presenta el presentador este de Art Attack, Jordi Cruz, junto a Grefg, Vanpeter, Rubius, Mangel, Farfan, Fargan y elegieron a 21 jugadores, entonces, es como un reality show, realmente, en el que tienes que estar ahí 24 horas, durante 8 semanas, y aprendiendo y todo ese tipo de cosas, es un gran hermano, literalmente, pues, literalmente está bien el programa, ya, y yo me lo pongo a ver, y tal, está entretenido, le dan lecciones de la vida, algunas veces, Grefg, les enseñan a editar, y todo eso, y yo me pongo a verlo, y digo, ostras, está guapo, cham, Grefg, es que le dijo una frase, realmente, y todo eso, que, que, frases que encantan, es decir, ostras, es que, tú, al principio, te va a costar a ti, o sea, si tú quieres empezar un contenido, al principio, te va a costar, que la gente te vea, o sea, un streamer con un viewer, le va a costar, o sea, pero tienes que empezar a imitar a los más grandes, no en plan, no en plan, su frase, sino, el tipo de contenido, que hace, y luego, vas, adaptándolo, al tuyo, y al final, se hace natural, y, y, es verdad, yo creo, ya, tú dices, ostras, este tipo de vídeo, me gusta, quiero editarlo como es, y luego, tú lo adaptas, como a ti te gusta, cuando vas creciendo, más y más, ese tipo de cosas, o sea, yo pienso, y, es verdad, siempre hay que ser uno mismo, pero, con un referente por medio, o sea, imagínate, Grefg, tuvo como referencia, a lo mejor, Willyrex, o, 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 o Vegetta, o, gente así, que está en lo más alto, también, o sea, y al final, consigo estar como ellos, yo soy su mismo nivel, y, editar los vídeos como ellos, visitaba los vídeos como ellos, y tal, y te acostumbras, y, si ves que tomas interés, dándole bien fuerte, pues, yo pienso, oye, al final, pues, crece en un canal, así, ves que, subes un vídeo al medio, y vas a decirle a la gente, que interés tiene este, o, si subes uno diario, diario, o tres, o, está telde streameando, o tal, ve que, la gente se lo toma en serio, y dice, ostras, eh, ve tu calendario de horario, es decir, ostras, está todo el día, estoy todo el pegado, eh, ¿entiendes? O sea, se habla mucho con la comunidad, de decir, ostras, eh, ¿qué te pasa? Eh, yo vi, y tal, eh, empeza a decir, si te puedo ver, ¿entiendes? A ver, llegará un día que no podrás leer todo el chat entero, y, tendrás que ver solo los beats, o los destacados, y, pero, eh, alguien, gente, tal, una persona que tiene poco viewer, ¿entiendes? Son diferentes formas de crecer, y, tal, y, eso, que, que me está gustando, también le está enseñando a editar, que partes tienen que quitar de un vídeo, y no tienen que poner, por ejemplo, si se traban, cortar esa parte del vídeo, y ponerla, digo, quitarla, y, y que sea continuo, efectos, eh, tal, está guapo el programa, y, el reality, las cosas que les enseña, las mecánicas, y todo eso, o sea, si os ponéis a verlo, a la gente gamer, las heméneas, les va a encantar, o sea, a la gente que quiera aprender a ser creador de contenido, les va a encantar, o sea, es lo que dijo ahora, es que, eh, el programa lo puede ganar cualquiera, es luego, uno puede, de sus conocimientos, aprenderlo más, Por ejemplo, ¿qué pasó en la operación triunfo? Ganó rosa o ganó tal, ¿entendés? Y luego pegó el boom otra persona, según los conocimientos que tengas, es una academia para aprender y al que además haya aprendido, pues en el exterior lo va a soltar, o sea, pero entretiene y si os ponéis a verlo, las cosas que tal, duras que dicen y en plan de aprendizaje, está bien, a lo mejor dicen, vale, este es un gameplay, tenéis que recortarlo de tal forma, le metéis este efecto, ese tipo de cosas. O frase demoraría, es que, es que, renta más un creador de contenido, de crear tu propio contenido, que un contenido del exterior y tal, y también responsabilidad a lo que llevas dentro del club, porque imagínate, estás en Erekti o tal, y dices, ostras, me cago en no sé qué, no sé qué, y no puedes decir nada, o se te escapa o cualquier cosa, es la responsabilidad del club, no tu propia responsabilidad y tal, entonces, eso, chicos, nos vemos, adiós.